Llegó en mi pecho el corazón completo tricoló Llegó en ese océano las ganas de gozar de donde soy Llegó en mi pecho orgullosa de toda su canción Llegó en mi mente las ganas de mostrar en cualquier parte que me encuentre Todo lo que sé de mi nación Llevo conmigo un cielo azul que cubre con grandeza A el país más bello del planeta Llevo conmigo la fuerza que tiene aquel que nace en esa tierra Llevo en mi las ganas de mostrarte Y que se note de si cualquier parte Que llevo en mi cara la bandera Que sepan que vengo de Venezuela Llevo en mi recuerdo Sus calles, su alegría y tradición Llevo bien marcado El sal que se refleja en el azul de Marcaide Y todo se muestra de nuestro color El sal que se muestra El sal que se muestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!